Hola, soy Estefanía Arevalo de Tafán Madrid. Estamos en el parque Arroyo de la Vega de Alcobendas y voy a explicar el método de entrenamiento interválico extensivo medio. La intensidad tiene que estar entre 75 y 80%, la duración de 60 a 90 segundos, un número de repeticiones de 12 a 15 y los descansos siempre activos de un minuto y medio a dos. Las pulsaciones tienen que bajar de 100. El método de entrenamiento interválico extensivo medio será de 14 por 60 segundos a 75% con unos descansos activos de un minuto 40 segundos. Los descansos serán los siguientes. Splits, fondos con el mobiliario urbano, técnica de carrera mientras se anda, buenos días, abdominales, andar y sentadillas. Al ser un programa de entrenamiento de running, los 60 segundos se harán corriendo. Los descansos activos se harán haciendo el recorrido entero del ejercicio para evitar futuras lesiones durante su entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!